Para apoyar a la población zacatecana, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Rubén Flores Márquez, dio a conocer que durante este mes iniciará la entrega de útiles escolares para el ciclo escolar 2024-2025. Señaló que a través del trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, el beneficio será para más de 267.000 alumnos de 2.907 escuelas del territorio zacatecano, por lo que la inversión para el nuevo ciclo escolar asciende a 82.7 millones de pesos en útiles que serán distribuidos en 1.757 primarias y 1.150 secundarias. Son 82 millones de pesos que se destinarán para la compra de útiles escolares con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias. Se estará atendiendo 267.248 alumnos en 2.907 escuelas primarias y secundarias públicas del Estado y pues ya el gobernador ha estado informando sobre los diferentes paquetes. De manera universal, las mochilas, también está el programa de los uniformes y están en esas cantidades. Nosotros estaremos acompañando simplemente en la información y que verdaderamente la gente sepa lo que se está realizando. Además, que es importante mencionar que el gobernador mandará una iniciativa al Congreso o la promoverá a través de nuestra bancada en el Congreso local para que este programa se convierta en un derecho. Para primero y segundo de primaria se han integrado 50.395 conjuntos, mientras que para terceros serán entregados 29.701 paquetes y de cuarto a sexto grado de primaria se entregarán 93.913. Según el grado escolar, los paquetes contienen libretas, colores, sacapuntas, pegamento, bicolor, lápiz, tijeras, goma, juego de geometría y plumas, entre otras cosas. Por lo que la logística de distribución ha sido meticulosamente planeada para asegurar que todos los alumnos de educación pública reciban los útiles necesarios antes del ciclo escolar. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.